Anda con Jesús, anda con Jesús, anda con Jesús, anda con Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salmo de Ações de Graças 1. Celebrar con jubilo al Señor todas las terras. 2. Servir al Señor con alegría. 1. Aprenda y vos diante del con cantico. 2. Aprenda y vos diante del con cantico. 3. Aprenda y vos diante del con cantico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!